Necaxa, recordar que el Domínguez se fue, que era de los habituales, también por las laterales. Aquí es Uriel Antuna, la hizo muy bien Romero por el otro costado. Va en el apoyo para Lira, Lira se muestra vaca. Va con esta proyección, atención es buena, el del servicio remate, gol! ¡Gol! Pero ahí fuera de lugar! Hay posición adelantada de Romero, vamos a ver la repetición, no es en esta. Es el momento de tocar la pelota rotonde, aquí no hay fuera de lugar, viene el trazo, apenas, apenas adelantado, me da la impresión.